Semanalmente se realizan estudios en referencia al tema de robos, principalmente en la zona centro de la ciudad, y regularmente van a la baja afortunadamente. Del 1 al 10, se puede decir que ha disminuido un 7%. Así es como lo dijo Miguel González, subdirector de la Policía Preventiva. Sí, claro que sí. El Grupo Canino viene de apoyo al Grupo de la Policía Turística, esto para inhibir ciertas actitudes de personas con alguna actitud atípica al comportamiento natural de los usuarios del centro histórico. También nos ayuda mucho, son perros de búsqueda, de localización, de proximidad social, entonces todos los canes están adiestrados a ciertas formas de trabajar y los usamos para diferentes áreas. No, el número exacto no lo puedo comentar, pero sí comentarte que son aproximadamente más de 100 elementos, cubriendo el área del primer cuadro, el área del centro histórico, el área comercial, pero esto distribuido en diferentes grupos, como te comento, Policía Turística, Canino, Ciclista, Motociclista. Nosotros, la inquietud del licenciado Marco Contreras y gracias al apoyo del presidente municipal, Toño Ochoa, nosotros continuamente, no hay, yo creo, una semana de descanso en que el personal operativo se esté capacitando en diferentes áreas, siempre en cuestión operativa, en logística, en inteligencia policial, en el tema de prevención del suicidio, en contención emocional, todos los temas que conllevan la seguridad pública. Asegura que frecuentemente se está atendiendo y cuidando la salud mental de los policías, y más cuando participan en temas de alto riesgo, e incluso cuando los elementos solicitan atención psicológica de forma personal, se les brinda el apoyo sin problema alguno. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notrigram TV, Víctor Salas. Arad García, le reporta para Notrigram TV, Víctor Salas.